La palabra Puruandiro en lengua purépecha significa lugar de aguas termales o donde hierve el agua. Puruandiro es uno de los 113 municipios que conforma el estado de Michoacán de Ocampo. Cuenta con 44 lugares poblados y tres de ellos son tenencia, Manuel Villalonjín, Isaac Arriaga y Galeana. Contamos con un clima semicálido. Está inmerso dentro de la región hidrológica Lermachapala. Las principales actividades económicas son comercio, industria, turismo y contamos con dos balnearios de aguas termales, Los Arcos y El Pedregal. Los lugares con mayor interés son varias fuentes históricas, Fuente Mariano de la Piedra, Palacio Municipal, fábrica de mosaicos, talleres de artesanos, talla en madera, popotillo, gabanes y zarapes, viveros municipales, casa de cristiandad, casa de la cultura maximiliano Zavala, todos los templos de la ciudad, cascos de la ex hacienda de San Antonio Carano y Villa Chuato, invernaderos de Janamuato, baño rústico de Jeroche, balneario Los Arcos, balneario El Pedregal, yacimientos de agua y lodo termales. En la gastronomía contamos con los riquísimos puñuelos y atole blanco, corundas, suchepos y ricos tacos de gran variedad en todo el cuadro de la ciudad. Y sin dejar atrás las mejores carnitas de la región, Puruandiro se caracteriza por la gran variedad de fiestas, siendo una de ellas la más importante para los puruandirenses, las fiestas del señor de la salud. Comenzando el primer sábado del mes de mayo y la fiesta principal el 25 del mismo mes. Los barrios principales son Barrio de Jeroche, de Lojo Santo, La Cuevita, Juanturín, Niñado, Higuerita y Barrio del Centro. Puruandiro tiene la Internacional Danza del Paloteo. Es desde hace muchos años ya una tradición para los puruandirenses, la cual nos sentimos muy orgullosos. No podía dejar atrás las tradicionales mojigangas, cautivadores títeres gigantes de apariencias burlescas. Están hechas de carrizo el cuerpo, forradas con papel maché y con una altura de más de dos metros de altura. Mi municipio cuenta con su tradicional desfile de mojigangas el 25 de mayo. Visita Puruandiro, quedarás fascinado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!